En este momento se encuentra en el segundo anillo del centro de San Pedro Sula, porque se registra fuertes tiroteos, nos están reportando fuertes tiroteos en este lugar. En el segundo anillo en San Pedro Sula, fuertes tiroteos nos están reportando los pobladores, hacen un llamado fuerte a las autoridades para que lleguen a controlar a los manifestantes, desconocen si son infiltrados o qué es lo que está ocurriendo, pero se escucha a bala viva. Están disparando a bala viva, según nos están reportando los mismos vecinos. Esto es lo que está ocurriendo en San Pedro Sula. Sigue la situación complicada, difícil en el norte del territorio nacional. Vamos a escuchar el audio de lo que se logra apreciar en un video aficionado en la zona. Reitero, esto lo están denunciando pobladores del lugar. Lo escuchamos. Este es un informe especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es parte de lo que está ocurriendo en la zona norte, un fuerte tiroteo, enfrentamiento entre las autoridades y presuntos manifestantes quienes mantienen a esta hora de la noche las acciones y están quemando llantas. Y hemos logrado escuchar el fuerte enfrentamiento que se está registrando en la zona. Y nos están reportando que en varios sectores de San Pedro Sula la situación tensa se mantiene. La situación complicada está registrándose en barrios y colonias de San Pedro Sula, según nos están reportando a Hable, como habla a los vecinos del lugar. ¡Suscríbete al canal!